¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina Dardi y hago coaching en recuperación del abuso narcisista. Y hoy quiero profundizar en un tema que empecé a hablar en un video anterior, que di un pantallazo, en cuanto a lo que es el trauma de traición. Y fíjense que si te quedas escuchando hasta el final vas a ver la vinculación que tiene con el abuso narcisista, cuán cercano es y cuánto en común tienen. Y así podés entender tu psicodinámica y lo que te está pasando en cuanto a la relación con estas personas. Bueno, la primera persona que habló sobre el trauma de traición fue, ya hace un tiempo considerable, hace un par de décadas atrás, Jennifer Frey. Ella tituló un trabajo, un paper, llamado Memory Repression Dissociative States and Others Control Processes Involved in Adult Sequelier of Childhood Trauma. Y ella parte de una premisa. Y esta es la traición a la confianza que produce un conflicto entre la realidad externa y el sistema necesario de la dependencia social. Nosotros mal podemos decir que el ambiente no nos influye. Yo sola salgo adelante sola, yo sola, todo contra el mundo. No es así. Somos seres humanos y vivimos en una dinámica social y el apego es fundamental para nuestra existencia. O sea, nos construimos en el otro, pero también podemos destruirnos en el otro o con el otro. Entonces, esto es de vital importancia comprenderlo. El ser humano que no necesita absolutamente nada del mundo y de los demás es un psicópata. Después, lo normal y lo saludable es no depender de manera patológica de los demás y del mundo, pero sí ser parte de este entramado social. Por supuesto, un evento particular que puede ser que simultáneamente sea una traición y amenace la vida también de la persona como sería un acto de... Puede suceder también. El trauma en sí involucra una pena psíquica, la traición no detectada y el traidor no es descubierto. Y ello es debido a que cuando uno no puede alejarse del perpetrador, de la persona que traiciona, entonces no queda más que ignorar la traición. Imagínense, si la persona traicionada es un niño, si el traidor es alguno de sus padres y la traición se perpetúa a través de frialdad, de distancia, de instrumentalización. O sea, de usar al niño, no escucharlo, no atender sus necesidades, si la madre es egoísta, ausente o si es infantil o narcisista y no permite al niño individualizarse, nuestro propio sistema de supervivencia hace que se niegue la traición porque no hay posibilidad de entrar en un no contacto o incluso de enfrentarla a esta traición. Incluso no se puede, el niño no puede ni siquiera pensar mal de la madre porque de ello depende su supervivencia, de ella depende su supervivencia. Por eso, si vos dependés de un traidor, no podés decir adiós. No todas las personas que están en una relación con un abusador, un manipulador, un narcisista, un psicópata, puede simplemente decir, hoy me di cuenta y hoy digo adiós. A veces no es una opción, por lo menos no en el momento. No en el momento, tal vez es una opción que haya que construirla con el tiempo. Y sea necesario construir una puerta de salida. Entonces, en cambio el ser humano, lo que va a tender a desarrollar en ese momento va a ser ignorar esa traición. Callarla, acallarla, silenciarla. ¿Por qué? Porque todavía se encuentra en una situación de dependencia con este traidor. Y en el abuso, así como en el abuso infantil, por su propia naturaleza, requiere que esta información sobre el abuso sea bloqueada en los mecanismos que controlan el apego y la conducta de apego. Y estoy ejemplificando al niño, pero también esto cabe en la posibilidad de un adulto que esté en una situación en donde no pueda escaparse ya mismo de un abusador y de un traidor. Entonces, va a controlar el apego y las conductas relacionadas al apego. No es necesario plantear ninguna habitación particular al dolor psíquico per se. Sino que lo que tiene significado funcional es el control al comportamiento social. Es muy bueno lo que esta autora plantea justamente porque contextualiza el trauma dentro de las interacciones sociales con otras personas. Y en este sentido, Freud dijo algo parecido cuando habló del superyo y dijo que el superyo tiene mecanismos relacionales. Y por supuesto que la teoría de las relaciones objetales a las cuales suscribe Otto Kemper, en donde la hace florecer, esto tiene totalmente vigencia y plenitud. Pero lo que Jennifer Frey ahora da es un marco al trauma de traición y entender por qué las personas no pueden darse cuenta de lo que están viviendo y confrontar a las personas que los está traicionando. A veces no se puede hacer esta pelea justamente porque primero hay que sobrevivir. Para pelear hay que sobrevivir. Hay que vivir hoy para estar despierto y respirando mañana. Entonces va a ser necesario negar el trauma, bloquearlo para reprimirlo y poder continuar con ese apego a esa persona y la interacción con ese abusador. Entonces, este concepto de ceguera de traición, que es sin darse cuenta, no es que la persona se esté haciendo de la tonta, que sabe lo que sucede, lo que está pasando y simplemente se hace la tonta, omite la información. No, esta ceguera es propiamente la ceguera de traición, que es un no darse cuenta, es olvidar las traiciones pasadas y esto no es más que disociación. Esta autora introduce esta idea justamente de la ceguera de traición en el año 96, luego en el 99, toma también los conceptos de Virrell, B larga y RRL del 2003. Y esta ceguera la vamos a ver muchas veces en adultos, en los casos de adulterio, donde el cónyuge o la pareja tiene todas las pruebas, todas las señales que le están diciendo que su pareja le está haciendo infiel. Y como esto es muy traumático, la persona suprime, niega, disocia, olvida, ignora, se mienta a sí misma, le da nuevo marco a lo que pasa que está muy ocupado, hace confabulaciones, que no son exactamente mentiras. Y utiliza en definitiva cualquier cosa con tal de no confirmar el trauma. Lo mismo pasa en situaciones laborales, en donde la persona está a punto de ser despedida y también niega la situación. Lo mismo pasa en la sociedad, perpetradores, testigos, todos desarrollan ceguera de traición en función de preservar relaciones o instituciones o sistemas sociales, porque se depende de ellos. Esta misma autora también habló de la traición de las instituciones, no solamente de persona a persona, sino también de las instituciones. Y esto sucede cuando el abuso es cometido a través justamente de las instituciones. A ver, las instituciones son manejadas siempre por seres humanos. Este conjunto de seres humanos forman estas instituciones para cometer abusos sobre la población, que depende de estas instituciones. Ejemplos son los poderes del Estado, sobre la población en general, y actúan de manera negligente, a menudo haciendo experimentos económicos sobre la población civil, con negligencia en prevenir catástrofes, ya sean pandemias, ya sean catástrofes económicas, hambrunas, otras veces por faltas de apoyo social, en situaciones de crisis, una crisis económica donde el Estado no responde, una crisis por algún hecho, como sucedió otra vez, en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, en donde quedó devastada por una tormenta, y el gobierno dijo, confiamos en que van a salir adelante con los recursos que ustedes ya tienen. Entonces, así de esta manera se suprimen derechos a través de infracciones, de invasiones también a la intimidad de las personas, con coerción también, si no haces determinada cosa, te quito otra, si haces una huelga, entonces no cobras. Entonces, si sos argentino esto te debería de sonar. Pero también hay otras situaciones, en donde, de hecho, lo que sucede es que para acreditar el hecho delictivo, el Poder Judicial va a someter a diferentes pericias a la víctima. Y esto es un proceso retraumatizante, en donde, en vez de ser acogida a la víctima y ser contenida, a la víctima se la somete una y otra vez a una invasión muy traumatizante del hecho, y aparte repetir y repetir y repetir una y otra vez lo que le sucedió. Por eso, en este sentido, hay lo que se conoce el estrépito ufori, o sea, que vos tenés el delito, este tipo de delitos, tiene que ver, hay una acción penal que es pública, pero dependiente de instancia privada. O sea, si vos querés denuncias y no querés, no denuncias. No puede el Estado venir a forzarte, a someterte a un proceso que en sí es traumatizante. Pero el foco acá, en realidad, debería estar sobre el agresor, no tanto sobre la víctima, a ver si fue verdad, si no fue verdad, si fue el derecho cometido, el trauma que tiene, si esto, a ver, contalo otra vez. Debería de someterse más a periciales, más al agresor, más que a la víctima. En esto, muchas veces, las víctimas de este tipo de delitos se sienten traicionadas por la institución que representa la justicia. Y Frey lo que dijo fue que la traición ocurre justamente cuando las personas o las instituciones que son significativas, de las cuales las personas dependen para su supervivencia, violan de manera significativa la confianza y el bienestar de las personas adultas o de los niños. Y la teoría del trauma de traición predice en qué grado los eventos negativos representan una traición de acuerdo a cómo estos eventos son procesados y recordados por esta persona. Parece un concepto muy simple, pero es algo absolutamente innovador lo que ella introduce porque le da otro enfoque al trauma y le da otra perspectiva a las consecuencias y a las secuelas que tiene él mismo, por supuesto. Y, de nuevo, para recapitular, el trauma de traición es la teoría que predice el grado en que estos eventos negativos representan una traición, una violación a la confianza, una confianza hacia personas de las cuales eran necesarias, personas o instituciones de las cuales eran necesarias para esa persona que fue víctima de traición. Y ese grado influirá en la forma en que se procese y se recuerden esos eventos. Cuanto más dependiente somos de alguien, más necesitas a ese alguien financieramente para sobrevivir, para alimentar a tus hijos, para creerlos juntos, lo que sea. Podrías quedarte sin hogar. Si hoy decís sos un traidor, traicionaste mi confianza, me agrediste de esta manera, tal vez te quedes sin hogar. Bueno, tal vez no tengas cómo mantener a tus hijos, tal vez puedas perder el trabajo si enfrentás la situación. Entonces, el elemento dependencia es vital. Cuando más dependiente seas de alguien, menos vas a ver la traición que te están haciendo. Y esa persona va a seguir abusándose de vos, atormentándote y violando en sí tus límites personales. Es de vital importancia comprender que la traición ocurre por parte de alguien en quien uno confía o de las instituciones en las que uno confía para su protección también. Y esta teoría da lugar también a explicar otras teorías como la de la disociación estructural porque justamente esta ocurre para preservar la relación con el abusador que vos no podés hacer contacto cero. También de este modo, empezás a desarrollar un falso yo, porque el que tiene el narcisista, que lo tirió en su infancia, es una forma de disociación en definitiva. El niño no puede admitir que es abusado y enojarse con sus padres y ponerle una restricción de acercamiento. Entonces, ni siquiera puede pensar mal de los padres porque ellos no le permitirían apegarse a su madre de quien depende para su supervivencia. Entonces, como Melanie Klein dijo, el niño se divide, se escinde. Pero, en una familia patológica y disfuncional, en donde el niño no puede dividir a su madre en buena o mala, porque generalmente son más las experiencias negativas, las malas, que las positivas, entonces el niño, en vez de dividir a su madre entre buena o mala, se divide a sí mismo, se escinde a sí mismo. Un niño normal y saludable, divídalo a la madre en buena y mala. A veces mamá es gratificante, a veces mamá es frustrante, a veces está ahí, a veces está ausente. Puede ver esas diferencias. El niño, en cambio, que luego va a desarrollar un narcisismo, hace una lección errónea de la decisión, porque se divide en los buenos aspectos de la madre dentro de los malos y nace así el falso yo. Repito, porque se divide en los buenos aspectos de la madre dentro de los malos y nace así su falso yo. En definitiva, el trauma de traición también incorpora los elementos de la disociación, el desarrollo cognitivo, etc. Propios de la psicología que incluyen un elemento que se refiere a la moral. El acto de traición en sí es una falta de moral. Uno no puede ser empático sin ser una persona moral. Y no hablamos de la moral tuya, la mía, la... No, no, la moral media de todo ser humano, que todos tenemos, que conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y después la ética, bueno, como lo exteriorizamos, por supuesto. Porque uno de los elementos para que ocurra el trauma de traición es que la víctima esté en una nueva situación de dependencia con el agresor. Y vos tenés que ser una persona bastante inmoral para ver a una persona que está dependiendo de vos encima traicionarla. Entonces, la situación de dependencia con el agresor es vital para que se genere este trauma. El momento... Encima, a veces, en el momento en que más lo necesitas a esta persona. Ya sea porque sos un niño, ya sea porque no tenías donde vivir, o porque el otro ejercía el control económico en el hogar, o porque lo necesitabas para criar junto a esa persona a tus hijos, porque eran pequeños todavía. Y seguramente te vas a estar preguntando qué diferencia hay entre el trauma de traición y el síndrome de Estocolmo. Bueno, sí hay algunas diferencias. No es lo mismo que el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Para que se dé el síndrome de Estocolmo, primero va a ser necesario otros elementos, como que la víctima no haya tenido un trato, o sea, una relación íntima con el secuestrador. Que además, este captor tenga... También es necesario que este captor tenga un trato amable, o al menos menos cruel de lo que la situación en sí ya es. Cosa que en el trauma de traición puede ser muy cruel. Y aparte se requiere también que exista este vínculo preexistente también, este vínculo íntimo que debería ser de confianza. Y esta confianza que justamente se traiciona. Y además, otra de las cosas que en el síndrome de Estocolmo, generalmente los sentimientos hacia el captor se empiezan a generar después de la liberación. No tanto en el momento. En el momento se trata de un sobrevivir. Mientras, además, otra de las cosas que hay es... También es medio rara la situación de estar en un síndrome de Estocolmo, mientras que estar en una situación de trauma de traición es mucho más común para los seres humanos que estar en cautividad. Es tremendo lo que la traición hace a las personas que se dicen ser los seres cercanos y queridos. Y afecta... Es la causa fuente de todos los traumas y todos los trastornos disociativos y en la estructuración misma del self, del ser humano. Y así es como nacen los trastornos de estrés postraumático complejos, los trastornos de la personalidad, las disociaciones severas como el trastorno límite, el trastorno de identidad disociativo, y hasta algunos también del espectro psicótico. Quise hacer este video, más que nada, dirigiéndome a aquellas personas que no pueden hacer un contacto cero y que están diciéndose cosas horribles a sí mismas debido a que todos los canales de YouTube, las plataformas, las redes que hablan sobre la temática del abuso narcisista, colocan como la panacea, colocan allá arriba el contacto cero o, en último caso, la piedra gris. Y como que esto es lo máximo, es una máxima, un deber que hay que hacer y que si no haces esto, entonces sos una persona totalmente dependiente con un trastorno ya, o que sos otra narcisista, o que sos un narcisista invertido, o que sos una persona con trastorno límite. No es así, no necesariamente es así, y no es que las personas se hagan las tontas, sino que no pueden salir de allí, porque los narcisistas, los psicópatas y este estilo de personalidades manipuladoras se aseguran de que la víctima no pueda libremente salir, que no pueda fácilmente salir de esa situación en donde está. Generalmente se genera un acorralamiento, sobre todo a nivel económico, o a nivel también social. O sea, esa persona no tiene apoyo social, ni tampoco a veces ni apoyo económico ni social. Entonces es muy difícil salir, salir de las garras de este perpetrador. Además, a veces hay situaciones donde hay hijos, hay hijos que están enfermos, o hay hijos que tienen discapacidades, que hay que atender, y no es tan fácil decir, bueno, que se vaya a trabajar y haga contacto cero. No es tan fácil, no es tan fácil salir de estas situaciones. A veces la puerta de salida no está a la vista, y lleva mucho tiempo construirla también. Entonces, a veces la víctima esta termina idealizando, o dándole un nuevo marco, o diciéndose, no, al final no es tan malo, o porque él hace esto por mí, o bueno. Trata de buscarle el lado positivo a este narcisista, o a este psicópata que le está atormentando la vida. Y a otras personas les sucede también que han tenido traumas de traición desde su infancia, entonces desde la infancia misma ya están siendo entrenadas en recibir la traición continuamente, y no quejarse, apegarse a estos perpetradores, porque ya tienen todo un historial de vida de traición, de vivir una mentira, de vivir una familia disfuncional, una familia en donde se ocultan un montón de cosas. Entonces, es difícil encontrarse de repente rompiendo todos esos vínculos, todos esos lazos, porque primero que no sabes ni quién sos. Como dije en el video anterior, la persona se encuentra con que su vida fue al final toda una mentira, entonces al final ¿quién soy? La sensación de vacío que se siente es abrumadora y es totalmente desestabilizante. Por supuesto que las personas van a tratar la psiquis, no la persona, la psiquis de esa persona va a tratar de protegerla y no hacerle ver, porque todo esto es muy doloroso. Por ello, previamente, antes de salir, es necesario hacer todo un trabajo de fortalecimiento para que las personas puedan contar con herramientas para poder afrontar la vida, para poder afrontar esta desestabilización, para poder afrontar toda la mentira que te han hecho vivir durante muchos años de tu vida, para contar con herramientas de independencia adecuadas para que esta salida sea lo menos traumática posible de estos vínculos horribles con abusadores narcisistas, abusadores psicópatas, abusadores manipuladores, el resto del grupo B, del grupo B, del DCM, grupo B, grupo A, ojo que hay tres grupos y no son santos ningunos. Entonces, tengan en cuenta que estas personas han aprendido a manipular desde su infancia estos perpetradores, porque ellos también fueron traicionados en su infancia, pero estas personas han elegido luego abusarse de esta empatía cognitiva que les ha quedado porque no han desarrollado una empatía emocional y se han convertido en profesionales entrenados desde su infancia a ser inmorales traidores a la confianza ajena. Si te gustó este video, dale like. Si quieres una consulta conmigo, también lo podés hacer a través de la cajita de descripción. No te olvides de suscribirte a este canal, así te seguís beneficiando de todo este contenido. Nos vemos luego. Bye bye.